¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android El día de hoy estoy bastante contento ya que después de 4 o 5 meses finalmente tenemos el Action 10 Pro Un teléfono que ya tiene tiempo en el mercado, de gama alta por parte del ZTE Hemos estado acostumbrados a que nos tenga equipos de gama de entrada, media Pero en este caso nos sorprendió con esta nueva versión en el mercado Y bien, comencemos a hablar del diseño En este caso encontramos un drone azul bastante atractivo y elegante Contamos con materiales de construcción en cristal Lo cual permite que realmente el equipo se sienta muy bien en la mano Contamos con una pantalla de 6,4 pulgadas Full HD En este caso contamos con tecnología AMOLED y la pantalla es curva Lo cual te da un mejor aprovechamiento de la pantalla y por supuesto un mejor agarre Debo decir que la huella dactilar en la pantalla me sorprendió Es bastante precisa y rápida Realmente es una característica que a mi especialmente me gusta Además de que también tenemos el añadido de tener reconocimiento facial Así que tómalo en cuenta Ahora en la parte interna, mucho ojo aquí Que no solamente se ve bien, sino también dentro está bastante bien Encontramos el procesador Snapdragon 855 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno Realmente es un teléfono bastante poderoso De hecho en los benchmarks es de los teléfonos que sale también por arriba de su competencia Y realmente en juegos, aplicaciones se desenvuelve perfectamente De hecho es uno de los teléfonos que yo creo que para el área gaming está muy bien Ya que también cuenta con refrigeración líquida Así que por esta parte si estás buscando un teléfono de gama alta obviamente Digamos para juegos, también unas cuantas aplicaciones, cámara Este teléfono es una muy buena opción En el software encontramos Android 9.0 con la capa obviamente de ZTE Que sinceramente aquí me recuerda un poco a Huawei esta capa de personalización que trae Pero bien, la verdad es que se comporta bastante bien, es fluida Y no vas a tener ningún problema con esto En la conectividad encontramos Bluetooth 5.0, obviamente NFC Y un añadido importante RED 5G ya disponible con este teléfono Ahora en la parte de las cámaras encontramos una configuración de 3 sensores El primero es de 48 megapíxeles El cual te va a permitir sacar todo tipo de fotografías Realmente es un sensor muy muy bueno Tiene buena entrada de luz Y hasta eso en las noches se comporta bastante bien El equipo tiene un modo nocturno que no está a la altura obviamente de diferentes marcas Pero también está bastante bastante bien Su segundo sensor es un ultra angular de 20 megapíxeles El cual también no pierde calidad cuando se toma fotografías Me sorprendió muchísimo Ya que normalmente estas cámaras ultra gran angular pierden bastante calidad y detalle El último sensor es de 8 megapíxeles En este caso para telefoto Si queremos acercar algún objeto O darle zoom a algo Tenemos en este caso la posibilidad de hasta 3 aumentos Lo cual es bastante Se ve muy muy bien también este zoom Pude tomar algunas fotografías de la luna Y no estuvo nada nada mal En la grabación tenemos resolución hasta 4K a 30 FPS También nos sorprendió bastante la forma de grabar de este equipo Se comporta bastante bastante bien Y bien hablemos finalmente del precio Lo último pero no menos importante En este caso es de 12,999 pesos mexicanos Es un costo de verdad bastante bastante bueno Por todas las características que tiene Y tomando en cuenta que es un teléfono de gama alta Yo creo que justamente este equipo va segmentado para las personas que quieren Por supuesto una buena cámara y un buen rendimiento Porque de verdad estamos ante un teléfono bastante poderoso internamente Y pues nada amigos muchísimas gracias por ver este video Fue un formato un poco diferente Puedes dejarme aquí abajo en los comentarios Que formato te gusta Si en este caso con un guión Una producción un poquito más alta O en este caso aquí contando mi experiencia Un poco más uno a uno Y pues nada no olviden seguirme en todas mis redes sociales Por ahí estoy pendiente compartiendo eventos detrás de cámaras Todo todo por ahí Esto ha sido todo por mi parte Hasta luego